Quier conquista que pueda concretar hoy Córdoba en esa puja tan importante de los delanteros que se le caen del banco al entrenador argentino. Se viene Díaz nuevamente, pie a pie Díaz, se mete en área Díaz, que filta, atención Córdoba, que pivota, viene James, Córdoba gol. Gol de Colombia. Y este vale en 24.30. Ahora sí, John Córdoba. Colombia 2, Bolivia 0. Otra vez aprieta el acelerador y va a fondo Colombia. Y el ensayo anterior del grito que no pudo dar Córdoba lo tiene aquí. Un par de minutos después, con una muy buena definición, otra vez inicia James Rodríguez, descubre a Lerma. Todo esto después progresa con el bueno de Luis, el centro de Lucho Díaz y después Córdoba hace lo que tiene que hacer un centro delantero. Primero, controlar la pelota. Y después él ya sabía que tenía posibilidades de dar la media vuelta.